Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal, Luzcerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí con todo este loot Estamos en el 18º episodio de mi serie survival Y bueno, como estáis viendo, todo este loot va a ser para hacer una granja Una granja de oro Hoy lo que vamos a hacer va a ser una granja de oro No nos vamos a centrar en el sistema de recolección ni en la decoración Simplemente vamos a ir a construir la granja de oro Que va a ser de 0 tick, ¿vale? Más que de 0 tick, es distinta a las demás de 0 tick Por ejemplo la de bambú y la de cactus Lo que hacen es actualizar el bloque y en cierto modo hasta es un bug Pero esta granja yo creo que es más un poco abusar de una mecánica Bueno, abusar es utilizar una mecánica que es que cuando tú enciendes un portal Los zombie pigments pues se spawnean, ¿no? Y entonces pues aprovechas eso, lo que haces es apagar y encender el portal constantemente Así que yo no creo que eso sea un bug Por eso mismo voy a hacer esta granja Y pues nada, nos vamos a aprovechar de esta mecánica De que spawnean mobs gracias a esto de apagar y encender el portal Y la granja que voy a hacer va a ser de Bunny Shed ¿Vale? Bueno, no del todo De hecho la granja no la ha hecho él Pero bueno, yo le doy créditos a él Pues porque es el tutorial que he mirado Así que, bueno, simplemente voy a hacer esta granja Como veis he puesto aquí una flecha, ¿vale? Perdonad que no empiece con el timelapse Pero es que quiero deciros un par de cosas Y he encontrado esta villa, ¿no? Había spawneado aquí con el portal y tal Y he encontrado una villa con una herrería Dos herrerías y por aquí hay una tercera Ignoramos la pirámide evidentemente Y una tercera Entonces, esta herrería Bueno, esta villa es bastante guapa La verdad, tiene bastantes cosas Y me mola bastante No sé qué voy a hacer No sé si la voy a usar en un futuro Pero es una villa gigante La verdad Yo lo veo así Me acabo de chocar contra un wall border, tío En plan O sea, no se ha cargado el mundo Y me he metido una leche Madre mía Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy Va a ser eso Una granja de cero ticks No nos vamos a centrar en En los detalles y tal Simplemente la vamos a construir a saco Hoy Tenía ganas de hacer esta granja ¿Vale? Porque hace ya bastante tiempo Que no hacía granjas Y después de hacer el vídeo De los túneles del nether Pues ya tenía ganas Entonces lo que vamos a hacer Va a ser eso O esta granja Pero esta granja La vamos a complementar con otras ¿Vale? Vamos a complementar esa granja con otras Con... La vamos a hacer a nuestro modo La vamos a decorar y tal Pero eso ya en otros episodios Simplemente os lo digo Para que lo sepáis Que vais a tener unos cuantos episodios En este entorno ¿No? Vais a ver el desierto este Varias veces Entonces bueno Simplemente eso Ya he dado los créditos y tal Y nada Lo más importante de esta granja Es hacerlo bien ¿Vale? Porque... Porque es... O sea Iré explicando las mecánicas Y como lo construyo Así que bueno No me voy a enrollar más Y voy a ir haciendo cortes Y enseñándoos un poco Lo que voy haciendo Bueno Primero de todo Hay que colocar por aquí Obsillana Cogemos la obsillana Y lo que vamos a hacer Va a ser un portal de 20x20 Bueno 20x20 sería 22x22 Pero las puntas No las vamos a contar Vamos a poner un bloque sólido Podría ser obsillana perfectamente Pero bueno Entonces vamos a contar Hasta 20 ¿Vale? Y 20 de cada lado Es decir 20 de ancho Y 20 de altura ¿Vale? Entonces colocaríamos por aquí Los 20 de obsillana El último toque Con un bloque de estos Y ahora lo que haríamos Sería subir ¿Vale? Subir 20 3, 4, 5 Ahí estamos Y así Hasta los 20 Entonces ¿Por qué un portal tan grande? Luego lo veréis ¿Vale? Así que nada A ver No sé por qué Nos están generando aquí Purgos zombies Pero bueno Ya he hecho el portal Como habéis visto Lo que estoy haciendo ahora Es intentar Que se generen zombies Para ver en qué lado Se generan Vale Esto está en pacífico Sí Entonces a ver Como veis Hacemos esto Llegamos al portal No se ha generado No pasa nada ¿Vale? Quitamos el agua Esto Ahí estamos Vale Los puercos zombies Se generan de este lado ¿Vale? El lado este que acabáis de ver Y pues el otro lado No se genera nada Así que lo que vamos a hacer El sistema de recolección Lo vamos a hacer Por el lado en el que estamos nosotros ahora Quiero asegurarme del todo Que sea así A ver Ahí está Se han generado más Perfecto Y bueno Se van a ir generando y generando Entonces vamos a recolectar esto Y ya sabemos el lado El tutorial de Vanished Lo hacía con un mapa Nosotros lo hemos hecho Simplemente apagando Y encendiendo el portal Que me parece Más lógico Y más sencillo Bueno pues ahora Lo que vamos a hacer Va a ser coger la esquina derecha Del lado en el que no spawnean Zombie pigmans Y vamos a poner Tres bloques ¿Vale? Esos tres bloques por cada lado Luego la esquina izquierda ¿Vale? Y bueno Realmente no hacen falta Solo Solamente hace falta una esquina Pero mira Yo lo hago para decorar un poco Vale pues ahora cogemos Una de las esquinas En mi caso va a ser la derecha Y ponemos Ahí está En el tercer bloque Como veis Pues a la derecha ¿Vale? En diagonal De lo que vendría a ser Uno de los pilares Del portal Y lo que ponemos ahora Son 20 hoppers ¿Vale? Bueno 21 creo Exacto Ahí estamos Nos quedamos A uno de altura Como estáis viendo Aún queda uno para reinar Y ponemos un bloque aquí encima No hace falta El bloque ahí encima Sinceramente lo pongo Porque mira Me apetece Entonces ahora Hacemos otra columna por aquí Perfecto Subimos ahí Subimos Subimos Esto Este mecanismo Lo que va a hacer Es encender el portal Instantáneamente ¿Vale? Es decir Cuando lo apagamos con el agua Se va a encender instantáneamente Y vale Rellenamos como habéis visto Estos cuatro Estos cuatro de aquí Ya lo tenemos Ahí está Como estáis viendo Paralelamente con el portal Simple y fácil Entonces Quitamos este bloque Porque no vale Así que venga Nos ponemos ahí Ahí está Perfecto Hoy sí que me salen los waterdrops Vamos a subir Dejamos un hueco Como estáis viendo Para poder entrar Por así decirlo Ahí está Subimos Me he quedado sin madera Tío Me he quedado sin madera Pues Supongo que tengo más ¿No? En plan A ver si abro esto No hay nada por aquí No hay nada por aquí Vale Más madera Más madera Todo esto lo he recolectado Fuera de cámaras La obsidiana Toda esa obsidiana La verdad es que la tenía Porque la usaba para O sea me puse a farmear a saco Para los faros Para poder craftear faros a saco Y no tener que farmear Nunca más obsidiana Pero bueno Al final lo he usado para esto Que me parece más Más rentable de momento Claro Cuando necesite obsidiana Ya lo haré Entonces cerramos esto Por aquí Ahí estamos Este bloque Evidentemente Pues va a ser Muy importante Porque este bloque Luego lo que va a hacer Va a ser permitir Que se Se incende Por así decirlo El portal Se 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 encienda ¿No? Entonces Lo que voy a hacer Ahora va a ser Vamos a coger Por aquí Bueno Vamos a dejar Primero esto Aunque me podría Craftear un cofre Y dejarlo todo ahí Tirando la basura Pero bueno A ver Vale Perfecto Ahí estamos Estoy buscando Las escotillas Un bloque Perfecto Vale pues Vamos a ir Subiendo así A ver Esto si lo hiciéramos En creativo Sería mucho más fácil Vale perfecto Apigamos el ángulo Ahí estamos Y vamos subiendo Perfecto Las trampillas abiertas Pues para subir De forma más cómoda Pero luego las cerraremos Y las volveremos a abrir Vale Como veis he llegado al límite O sea Tengo el techo encima Y vamos a colocar A ver Desde aquí no puedo ¿No verdad? Vale Desde aquí no puedo Pues nos ponemos un bloque A la izquierda Y colocamos un bloque Ahí estamos Lo hemos hecho Vale Lo hemos hecho bien Perfecto Es muy fácil gente Luego Quitamos este bloque Evidentemente Este bloque Los bloques que pongo A los lados Que están así solos Mayoritariamente Son de soporte Vale Simplemente os lo digo Los que rompo luego Ahí falta una escotilla O me lo parece a mi Falta una escotilla Vamos a subir aquí Ya saco Perfecto No sé por qué me la he dejado En teoría He podido subir perfectamente Pero bueno Venga Ahí estamos Y vamos a romper esto Por aquí Claro Esto Claro Funciona en distinto Funciona en distinto O me lo parece a mi Eh Si Funciona en distinto Si 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 Bueno no pasa nada Da igual Si da igual Da igual Tal vez se abre Depende del ángulo No No Eso lo dudo Lo dudo Me he metido aquí Un triple Perfecto Vale Pues tendríamos esta estructura Y pues ahora lo que vamos a hacer Va a ser colocar Lava Cartel encima Lava cartel encima Lava cartel encima Necesitamos 11 cubetas de lava Vale Yo exactamente Pues esas son las que he cogido Porque el portal Son 20 Si contamos que la lava va a estar Arriba y abajo Y que van a haber 9 señales Pues Pues restad vosotros 20 menos Menos 9 11 11 de lava Vale Entonces Vamos a coger esto por aquí Vamos a Ah mira si ya tenía cofres Iba a castellar los cofres Para hacer lo que os he dicho antes De poner toda la mierda aquí Ahí estamos La comida no Por favor Somos un nivel 76 A ver si la granja está chetada Y nos pone aquí bastante luz Vale Bueno Bastante experiencia Perdón Vamos a coger por aquí las escotillas Vamos a coger Vale La lava No vais a estar viendo cortes Porque yo creo que esto Todo esto es importante Que lo vayáis viendo Y además como lo estoy haciendo así Más natural Y no con tanto corte Pues lo podréis seguir perfectamente Así que nada No tendréis que ir parando y tal Pues colocamos lava Y encima de esa lava Colocamos lava en el suelo Y encima de esa lava Ponemos una señal Vale Entonces Exacto Se incendia el portal Pero no se abre Porque he puesto un bloque Vale Para evitar que se Que se abra Que esa mecánica es bastante interesante Que luego la vamos a usar Vale La vamos a tener en cuenta Y Lo que no he tenido en cuenta Es que he usado bloques de madera Tío He usado bloques de Y se pueden quemar ¿Verdad? ¿Se pueden quemar? ¿O no? Porque A ver ¿Se pueden quemar? Vale Si Se pueden quemar Venga Dormimos un poco Perfecto Que lo necesitamos para Conseguir energía Ahí estamos He cambiado ya los bloques de madera No pasa nada Habéis visto un pequeño corte Nada He tardado 5 minutos He cambiado todos los bloques Que había puesto de madera Así oscura Por sandstone ¿Vale? Ya está No he hecho mucho más Vamos a ir subiendo por aquí Por las trampillas ¿Vale? Y lo que voy a hacer Va a ser colocar la lava De arriba a abajo Porque va a ser más sencillo Entonces vamos a poner lava Arriba y abajo Como os he dicho Hay 11 bloques de lava Y 11 señal ¿Vale? Por lo que la lava Va a estar en los extremos Si o si ¿Vale? Porque si no No puede sacar dos de ventaja Entonces colocamos por aquí Señal Perfecto Vamos a colocar otra señal Colocamos la lava Recuerdo 11 cubetas Lo he dicho anteriormente Estos recursos son bastante fáciles de farmear Lo que más cuesta es la obsidiana Que es un poco tediosa Pero bueno La podéis conseguir muy fácilmente Colocamos por aquí Las señales Recomiendo poner primero la señal Y luego la lava Porque si pones primero la lava Y se empieza a escurrir Por así decirlo Bueno escurrir ¿Sabes? El lava y se escurre Se empieza a expandir Pues va a ser un poco lioso El poner la señal Porque no vais a ver nada O sea Yo os recomiendo poner primero la señal Porque es más fácil Es más Más fácil a tema vista ¿Vale? A tema que lo ves ¿No? Lo ves más fácilmente Entonces bueno Habremos colocado todo esto Como estaréis viendo Pensaba que lo había colocado mal Porque tengo el FOB tan alto Que como parece que un bloque sean dos Pero no Lo he colocado perfectamente Bueno a ver Lo he colocado bien Perfectamente Ahí todo flipado Ponemos por aquí la lava Perfecto Y vamos a ir haciendo esto Vamos cerrando las trampillas Es muy importante cerrar las trampillas Que estén cerradas Bueno cerradas no En este caso sería abiertas ¿Verdad? No Bueno no sé Tienen que estar horizontales ¿Vale? Porque así deja pasar Lo que vendría a ser La corriente del fuego ¿Vale? Ahora os explicaré un poquito más Lo que hace esto Vamos a matar a este Perfecto Pues lo que estáis viendo Estas trampillas Cuando las abrimos Lo que hace es dejar pasar Por así decirlo La corriente del fuego Y esta corriente del fuego Solo puede ir Hacia el portal Porque lo hemos bloqueado Con los dos pilares Que hemos hecho ¿Vale? Pues lo hemos bloqueado Cualquier otro lugar Y lo que va a hacer Va a ser Encender el portal ¿Por qué se enciende ¿Por qué se enciende instantáneamente El portal? ¿Por qué no tarda unos segundos? Porque le hemos puesto Tanta lava Y tantas Y tantas tolvas Que transmiten corriente ¿Vale? Como habéis visto Las tolvas ahora estaban Abiertas O como lo queráis llamar Estaban horizontales Y no permitía Pasar Lo que vendría a ser el fuego Pero si las pongo Verticales Si que las deja pasar ¿Vale? O sea si Lo he dicho antes mal Lo siento Pensad que eran horizontales Es vertical ¿Vale? Entonces Como estáis viendo Lo tenemos Tenemos que tener Las escotillas Que he estado diciendo Tolvas Tenemos que tener Las escotillas En horizontal ¿Vale? Fácilmente Ahí estamos Venga Subimos Subimos por favor Venga 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 Y todas tienen que estar Abiertas ¿Vale? De esta forma La lava ¿Vale? La lava genera por así Cada X segundos Uno de fuego Pero al haber tanta lava Junto Junta Perdón Se genera prácticamente Se genera constantemente El fuego ¿Vale? Por eso es importante Que el portal sea de 22 Por 22 Para generar Este truco Para hacer Este truco Que sea el de la lava ¿Vale? Podríamos bloquear por aquí Vanished Lo que dice es Colocar 4 bloques Yo recomiendo Colocar todo Porque ese cuarto bloque Se va a ir incendiando Y eso no mola Mola que esté todo Esté todo tapado Así que yo recomiendo Hacer el pilar entero Pero bueno Eso ya depende de vosotros Entonces depende O sea Depende Debajo de esta pila de observers Lo que vamos a hacer Va a ser colocar Un polvo de Un polvo de redstone ¿Vale? Yo estoy usando la sandstone Estoy cubriendo con sandstone Porque es un poco Lo que quería usar Para decorar Pero bueno Estoy decorando así a medias Por así decirlo Estoy haciendo toques Esto decorar no tiene nada Pero en el siguiente episodio Si que me voy a poner en serio Con el tema decorar Y de verdad Os va a gustar Mucho O sea Yo creo que os va a gustar mucho De momento No tengo del todo Una idea Pero yo creo que esta granja Se puede decorar Muy fácilmente Y tengo muchas ideas Para esta granja Porque se puede explotar De muchas formas distintas Y pues es algo Que mola Así que nada Ponemos por ahí Un polvo de redstone Debajo del En el observer Y luego Ahora lo que vamos a hacer ¿Vale? ¿Veis? Justo aquí ¿Vale? Es decir Dejamos un espacio Entre la redstone Y la sandstone Y bueno Y todo ese túnel Es decir Dejamos un solo bloque De espacio Y colocamos un bloque ¿Vale? Este bloque O sea Este Luego cogemos el observer Y no tenemos que hacerlo Apuntando hacia la redstone ¿Vale? Porque si no No va a funcionar Lo que tenemos que hacer Es que este observer Apunte hacia el bloque ¿Vale? Como veis Ahora no está apuntando Hacia el bloque Está apuntando hacia el suelo Ahora también está apuntando Hacia el suelo Vamos a colocarlo correctamente Ahora está apuntando Hacia el bloque ¿Vale? Estáis viendo La señal de arriba Que es como De más a menos ¿Vale? El más es donde está mirando El observer ¿Vale? Donde tiene los ojitos estos Pues ahí es donde está mirando El observer Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser un reloj ¿Vale? Fácil Rompemos por aquí Estos bloques Lo que vamos a hacer Va a ser otro Otro observer Mirando en el lado opuesto A lo que sería el otro Es decir Este observer Tiene que estar mirando Si el otro estaba mirando norte Pues este sur ¿Vale? O este Este o este ¿Vale? Pues fácil Entonces Colocamos un pistón Al lado del segundo Hop Del segundo Bueno Observer Y ponemos una palanca Encima del pistón pegajoso ¿Vale? Tiene que ser pegajoso Una bola de slime La conseguís en un pantano En un momento Activáis esto Y el reloj Ya funciona automáticamente ¿Vale? Ya súper fácil esto No os puedo dar Ya ningún consejo más Porque esto Está chupado Gente Entonces Hasta aquí Sería un poco la granja De Vanished ¿Vale? Ahora ya va a empezar Un poco lo que vendría a ser Mi toque personal Lo que voy a usar Para lo que voy a usar A esta granja Para lo que La voy a explotar Etc Etc ¿Vale? Entonces Todo esto ya está Vanished Hace un sistema De recolección Pero yo quiero hacer El mío propio ¿Vale? Porque creo que el mío Es bastante más efectivo Y más guay Yo creo Es que quiero hacerlo A mi modo también Porque no me mola Que todas las granjas Sean con tridentes O con Que usen Todo el mismo patrón Y pues nada Entonces Vamos a colocar El dispenser Este dispenser Y este observador ¿Vale? El observador Lo que va a hacer Va a ser detectar El bloque de portal Enviar una señal Al dispenser ¿Vale? Y el dispenser Lo que va a hacer Va a ser activar Lo que vendría a ser La cubeta Que vamos a poner Dentro ¿Vale? Entonces vamos a poner Aquí Tres bloques En forma de Bueno De L Por así decirlo Como Como hizo Vanished Y ponemos por aquí Ahí está La redstone Perfecto Entonces Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a ir por aquí Vamos a usar Todo esto Y vamos a recolectar Por aquí Con la cubeta Uno de agua ¿Vale? Yo ya tenía agua Pero mira Lo hago para que Para demostraroslo un poco Lo que tenéis que hacer ¿Vale? Hacemos aquí Water drop Perfecto Y vamos a Coger el cubo de agua Y lo vamos a poner Dentro del dispenser Entonces La granja ya está hecha ¿Vale? Ahora deberíamos romper El bloque este que he puesto El bloque este que he puesto Lo recomiendo poner En el centro del portal Lo recomiendo poner Porque lo he hecho Para que el portal No se active ¿Vale? Ahora mismo está El fuego Y como está el bloque este Pues no se activa ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Quitar el bloque de madera Si queremos activar La de esto Evidentemente Entonces me cojo Por aquí el hacha Esto lo activamos Y se va a ir generando A ver si Ahí estamos Ahí está Granja cerotix Ya la tenemos Ya la tenemos Lo estáis viendo ¿No? Ahí está Los porco pigmans Los cerno pigmans Perdón Se van a ir generando Poco a poco Y como veis Si me pongo aquí No puedo entrar Ahí está Se va a ir generando La granja se está despertando Ojo eh Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser un poco El sistema de recolección Entonces lo que voy a hacer Va a ser fácil Como spawnean todos En un mismo lugar Que es decir El lado Supongamos que es el este Pues vamos a hacer El sistema de recolección En el este ¿Vale? Lo que voy a hacer aquí Va a ser recolectar pigmans No va a ser una recolección De ítems Va a ser recolección De pigmans ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser llevar Todos los pigmans En un punto Ese punto no puede estar Demasiado concentrado Porque si no Va a ocasionar Mucho lag Por tema Collision blocks Por tema Collision blocks No Por tema Collisiones de De mobs Y tal Y yo recomiendo Que no lo hagáis Todo junto Todo en un mismo bloque Ni en un 2x2 Perdón O sea En 4 bloques Tampoco Lo tenéis que hacer Pues en un espacio Bastante abierto Yo lo voy a hacer En un espacio Muy abierto Porque pensad Que cuanto más abierto Está Menos lag Vais a tener ¿Vale? Las entidades Van a ser las mismas Pero el lag Va a ser distinto Depende de como sea Vuestro sistema De almacenamiento ¿Vale? Si O sea la gracia Sería Poder llegar a conseguir Que los cerdo pigmans Murieran solos ¿Vale? Esto no sé si lo voy a conseguir Yo creo que sí Pero la granja va a depender De un combustible Esto ya estoy hablando De futuro ¿Vale? Quiero hacer una granja Que los cerdo pigmans Murieran solos Sin tridentes ¿Vale? Porque los tridentes A veces se buguean O sea A veces hay que Quitar los tridentes Y volver a colocarlos Por lo que No me mola Voy a hacer un sistema En el que Pues eso Literalmente La granja funcione Semi-automáticamente Pero que se tenga que Se le tenga que Bueno Cargar el combustible Por así decirlo En Vamos En Un mes No te gastas el combustible ¿Vale? De hecho En bastante más Porque depende de mí Cómo se gaste Combustible y tal Entonces va a ser Algo bastante guay Y espero que Os guste bastante Entonces aquí Lo que os estoy haciendo Una pequeña entrada Que luego para cuando decore Pues lo voy a agradecer Porque va a ser un poco Para ver los zombie pigmans ¿No? Un poco para postureo Por así decirlo Entonces vamos a dormir No puedo dormir Vaya hombre Jolín Quería dormir Pues lo que voy a hacer Va a ser coger este túnel Y bajarlo Hasta Bueno Iré probando Porque no sé Si son 25 bloques Pero iré probando Hasta el punto En el que los cerdos pigmans Mueran de De un toque Es decir De un puñetazo O de un puñetazo Con crítico Porque a veces Hay algunos mobs Que no se terminan De quitar la vida toda Y Toda la vida Y si bajas Un bloque Se mueren instantáneamente Y si subes uno Necesitas Dos golpes De De puño Entonces Lo voy a probar Con críticos Y con puños normales Entonces Nada Voy a bajar por aquí Voy a hacer Esta zona Que Que habéis visto Por aquí O sea Esto Este 2x6 Creo Y voy a ir bajando Como estáis viendo Ahora Estos zombie pigmans Me dan bastante miedo Pero bueno Voy a ir bajando Así que nada Corte Vale gente Ya tengo esta zona Aquí es donde mueren Los zombie pigmans Como he dicho antes Se quedan a Un corazón Por lo que necesito Un crítico Si lo bajo Uno más Un bloque más Pues no O sea Mueren todos directamente En esta posición Mueren algunos Así que seguramente En el siguiente vídeo Incluso subiré otro bloque Pero bueno Ya veré Depende de como produzca la granja De momento no la he podido Observar demasiado Pero como veis por aquí Es donde caen los zombie pigmans Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser una zona de acceso Una zona en la que vamos a poder Entrar Y ver un poco Los zombie pigmans Para matarlos nosotros Entonces lo que vamos a hacer Va a ser bajar Y hacer una zona De matanza fácil Rodeamos la zona Y ya está Es tan fácil como eso Pues nada Ya estamos por aquí Como veis La zona de los pigmans Que puedo ir aquí con mi espada Y bueno Teniendo en cuenta Que los voy a matar Con una espada Pues la verdad Es que no tiene mucho sentido Dejarlos a medio corazón Y que mueran algunos Bueno Medio corazón Un corazón Y que mueran algunos En el proceso Así que en el siguiente episodio Voy a subirlo a uno ¿Vale? Simplemente en el siguiente episodio En el episodio de decoración Y tal Entonces lo que he hecho aquí ¿Vale? Va a ser pues He hecho esta zona ¿No? En la que simplemente Rodeo tal que así ¿Vale? He puesto una slab Para que Para que los mini zombies No pueden pasar ¿Vale? Por así decirlo Los mini zombie pigmans No pueden pasar a matarme Y pues nada Lo he conseguido evidentemente Y yo recomiendo hacer eso Que pongáis una Unas Unas Slabs ¿Vale? Unas losas Para que Para que no se Para que no se les vengan Los pequeños ¿Vale? Porque los pequeños Realmente quitan bastante Bastante vida Y además como son rápidos Y tal Si hay mucho zombie pigman Si tenéis algo de lag Va a ser bastante imposible Entonces Vamos a romper esta zona Lo que vamos a hacer Va a ser Poner por aquí el agua Y no tengo más agua O si que tengo Hoy lo he tirado sin creer antes A ver Vamos a tirar esto por aquí Tiramos esto por aquí Tiramos esto Nada Aquí no hay nada Vamos a tirar esto Esto fuera 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 Vale Había oro A ver Pues pensaba que tenía otra cubeta ¿No? O sea Antes he usado otra cubeta Quería decir Tenía dos cubetas Que yo sepa Pero bueno Vamos a matar por aquí Como veis al principio del vídeo Era nivel 74 creo Y ahora ya soy 77 Pues no sé que nivel era al principio Pero bueno Espero que veáis lo fácil que subí la experiencia Y estoy con Estoy aquí con La armadura que me da Mending O sea que está con el mending Y con la armadura Y con la espada Que también va con mending y tal Por lo que O sea En cierto modo Me están chupando Lo que vendría esta experiencia Pero si lo hiciera sin armadura Y sin una Bueno la espada con mending vale Pero sin armadura Esto iría chetadísimo Entonces A ver Me están golpeando por detrás Lo que voy a hacer ahora Va a ser una zona Para aterrizar ¿Vale? Entonces como el vídeo Estará siendo bastante largo Lo que voy a hacer Va a ser un corte Voy a rodear esto Porque si no lo O sea hay que rodearlo un bloque Por lo mínimo Porque o sea Bloque o dos Como queráis Pero yo voy a Voy a hacer uno Entonces Lo que voy a hacer Va a ser rodearlo con un solo bloque Y Y para bueno Para evitar que vayan ahí Y luego voy a hacer una zona En la que Voy a Voy a caer Después de De usar el tridente Ahí abajo En la zona de recolección Que habéis visto en ese Dos por dos Que he usado el tridente Para subir y me he metido una leche Pues ahora voy a hacer Un pequeño laguito al lado Muy cutre De verdad Lo voy a hacer en un momento Porque repito Este episodio no es para decorar Y ahora mismo Creo que estoy decorando Un poquito Y no es mi intención Pero bueno Voy a hacer un pequeño corte Y os voy a enseñar un poco Lo que he hecho ¿Vale? Bueno Pues ya estamos aquí Vamos a Matarlos Vaya Pensaba que si iba con el tridente No necesitaría ni pociones Ni nada Para matarlos a todos Pero nada Como veis he hecho esto por aquí ¿Vale? Aún no he hecho lo que vendría a ser La piscina Para así decirlo Para aterrizar Pero bueno He hecho todo eso Que habéis visto ahí Para limitar a los Porcos zombies ¿Vale? A que A que crucen Y ahora lo que voy a hacer Va a ser usar un par de señales Porque el agua esta Se esparce Y no Y no me mola Y porque también voy a intentar Bueno Voy a intentar Ahí estamos Colocar esto por aquí Se esparce cuando el dispenser Usa el agua ¿Vale? Y pues por eso Que he puesto unas señales ahí Porque no me molaba Y ahora lo que voy a intentar hacer Va a ser el truco este del tridente A ver si funciona Porque tal vez no funciona Por pura perspectiva Yo que sé Yo lo voy a intentar Y si funciona Funciona Y si no Pues nada Vamos a poner por aquí Vamos a coger el agua Perfecto Ahí estamos Ponemos el agua por aquí Ahí estamos Y Uy casi Vamos a colgar Ahí estamos Venga Pues Vamos a coger aquí uno de agua Y vamos a ver si los mato a todos Nada Mato uno Mato uno Nada Esto no funciona Bueno o sea En teoría Debería pegar en área Como estáis viendo Pega algunos a la vez Pero no los pega a todos O sea Esto no me interesa para nada O sea Lo que si que me interesaría No es que tampoco Nada No me interesa No me sale rentable Voy más rápido con la espada Como estáis viendo Así que Nada Voy a hacer la pequeña piscina Y ahora os lo enseño Vale Atención eh Atención Usamos el tridente Hop Y Vamos a volver a bajar Porque Tengo hambre Vamos a volver a hacerlo Hop Y para la piscina Para la piscina Venga Ahí estamos Un poquito cutre Como he dicho No es episodio de decoración Pero bueno La intención sería poner otra piscina A la derecha también Y pues hasta aquí este episodio La verdad No tengo planeado hacer nada más En el siguiente episodio Vamos a estar decorando O haciendo Yo que sé Vamos a hacer un poco Lo que podamos Así que nada Dicho esto Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha dejado un buen me gusta Estoy intentando este mes Subir un vídeo de survival al día Espero que lo apreciéis Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha dejado un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós